bueno vamos a ver aquí otro ejemplo estábamos viendo qué significa la pendiente ya habíamos visto la forma de calcularlo hemos visto que la pendiente es decir esta inclinación significa la velocidad cuando estamos en el gráfico de la posición obviamente esto qué quiere decir que si digamos yo tuviera un gráfico así estaríamos hablando de algo que se mueve mucho más rápido porque su inclinación es mayor y si tuviera por ejemplo un gráfico como este estaríamos hablando de algo que se está moviendo mucho más lento porque su inclinación también es menor como se calculaba pues simplemente dividiendo delta x sobre delta t delta x era lo que se mueve aquí verdad en este eje sobre delta t que es lo que se mueve acá en este eje de aquí entonces con esa definición vamos a calcular también la velocidad en esta situación entonces la velocidad es simplemente delta x sobre delta t ahora como todo esto es una línea recta hemos dicho que yo puedo agarrar dos puntos cualesquiera el resultado va a ser el mismo yo podría agarrar un intervalo de acá acá y me va a dar lo mismo como si yo agarrara de acá acá por ejemplo yo puedo agarrar cualquier intervalo puedo agarrar desde el principio y hasta este punto por ejemplo o hasta acá entonces es indiferente en este caso yo puedo calcularlo si quieren lo puedo calcular lo vamos a calcular con este desde aquí hasta aquí siempre va a dar lo mismo porque es una línea recta siempre tiene la misma inclinación verdad de acá acá es la misma inclinación siempre es la misma inclinación muy bien entonces vamos a hablar de este intervalo de acá y sus correspondientes valores en la posición y en el tiempo entonces siempre que analizamos algo analizamos un momento inicial y un momento final el momento inicial es 2 y el momento final es 4 verdad entonces yo puedo ir reemplazando acá delta x sabemos que es x final menos x inicial verdad y tiempo es tiempo final menos tiempo inicial entonces lo vamos a reemplazar directamente por números en esta parte primero con los tiempos lo vamos a hacer un poquito más abajo primero con los tiempos tiempo final donde empezado donde estamos empezando el análisis pues empezamos aquí y terminamos en este tiempo verdad en el segundo 4 entonces el tiempo final es el segundo 4 el tiempo inicial es el segundo 2 aquí está para el análisis no para el movimiento del auto el auto se está moviendo ya desde acá se sigue moviendo y se va a seguir moviendo verdad estos tiempos iniciales y finales son para el análisis que yo estoy realizando muy bien ahora en el tiempo final su posición final va a ser 40 40 metros ahí está y su posición inicial pues es esta de acá el correspondiente a 2 que va a ser 20 entonces ahí está entonces la velocidad va a ser 20 dividido entre 2 y esa velocidad es 10 y cuáles son las unidades metros sobre segundo hay que tener mucho cuidado con las unidades listo como pueden ver me ha salido la mitad de velocidad que el anterior porque obviamente al ver la gráfica esta gráfica de acá está mucho menos inclinada que esta otra gráfica verdad entonces por eso que la velocidad salió menor vamos con otro ejemplo vamos con este esto lo voy a mover un poquito más abajo para no confundirlo con lo que está arriba así muy bien ahora sí vamos con este otro ejemplo esto está bien interesante miren ahora la gráfica y uno empieza en el punto 0 que significa que en el tiempo 0 su velocidad va a ser perdón su posición va a ser 40 es decir hay una posición inicial en la que el móvil se está moviendo se está moviendo desde el punto 40 en mi eje de referencias que significa que si yo pusiera aquí mi eje de coordenadas hemos hecho estos ejemplos verdad el árbol que va a ser el eje de coordenadas pues 10 20 30 si yo tengo aquí un perrito el perrito se empieza a mover desde el punto 40 y empieza a ir hacia adelante eso es lo que quiere decir esto está empezando a moverse en el punto 40 cuando el tiempo es 0 sí y después se mueve para adelante muy bien entonces ahí ya tenemos una un dato más que nosotros podemos sacar de esta gráfica entonces podemos anotarlo podemos anotar gracias a esta gráfica yo puedo saber que la posición inicial general no de mi análisis sino la posición en la que mi móvil se mueve empieza a moverse va a ser el punto 40 muy bien eso también me puede servir para usarlo después en mis ecuaciones horarias pero ahora vamos a lo nuestro calcularemos la velocidad utilizando la pendiente vamos a determinar un punto final y un punto inicial si quieren esta vez podemos determinar como punto inicial este mismo y como punto final este de acá si entonces mi tiempo inicial va a ser 0 y mi tiempo final va a ser 5 yo voy a calcular la velocidad la velocidad va a ser igual a delta x sobre delta t entonces eso ya lo sabemos bien delta x es tiempo final directo lo voy a poner que va a ser 5 menos tiempo inicial que va a ser 0 sobre perdón esto es posición el tiempo va a ser 5 menos tiempo final menos tiempo inicial 5 menos 0 tiempo final menos tiempo inicial y aquí delta x x final x final es este termina en el punto 80 verdad menos x inicial que es 40 80 menos 40 entonces eso me va a dar 40 sobre 5 y eso me va a dar una velocidad de 8 8 que metros sobre segundo entonces eso va a ser 8 metros sobre segundo y eso no parece un 8 parece cualquier cosa ahí está entonces ahí está hemos sacado dos datos interesantes hemos visto que mi móvil empieza a moverse desde el punto 40 desde el eje de referencia hacia la derecha obviamente y se mueve a 8 metros por segundo significa que esta gráfica que hice aquí es aún menos inclinada que esta otra y a simple vista creo que se nota verdad porque porque su velocidad es menor como ven la velocidad la pendiente de una gráfica de posición representa su velocidad y vamos a hacer un último ejemplo aquí tenemos esto hasta interesante pues ahora se va de bajada verdad primeramente que es lo que vemos que en el tiempo 0 la posición es 60 que quiere decir que mi móvil está moviéndose empieza su movimiento en la posición 60 metros esta es la posición inicial bueno no es la misma posición inicial que nosotros podemos determinar para el análisis porque tal vez no me interesa dónde empezó a moverse tal vez me interesa simplemente calcular qué velocidad tendrá entonces para eso yo tengo que determinar un intérvalo de análisis y en ese intervalo pues va a haber una posición inicial y una posición final de análisis esto es en general posición inicial general le voy a poner y aquí también una posición inicial general muy bien pero ojo miren aquí esto está bien interesante porque si yo pongo mi si yo pongo mi análisis de acá a acá pues está un poco difícil pues yo este punto si bien sé que aquí cae en 4 pues aquí no estoy muy seguro de cuánto cae parece que es 20 parece que es 30 no ve pero no estamos seguros entonces nos conviene elegir estos puntos que van a marcar mi análisis en los puntos donde podamos medir de forma exacta como por ejemplo aquí esto yo sé que cae acá porque la gráfica gracias al cuadriculado me está dando a entender eso ¿verdad? y el otro punto sería justamente este entonces yo voy a usar esos dos puntos podría usar cualquiera si tal vez mi cuadriculado fuera más exacto podría usar tal vez estos otros ¿cierto? muy bien ahora sí vamos a calcular la velocidad y miren esto está bien interesante la velocidad delta x sobre delta t el delta t pues no hay problema en delta t empieza en el tiempo 0 y termina en el tiempo 5 entonces aquí va a ser 5 menos 0 cada vez lo estamos haciendo más rápido ahora x final menos x inicial x final x final es esto ¿verdad? termina en la posición 20 en el tiempo 5 es en la posición 20 ¿y dónde empezó? empezó en la posición 60 entonces ahí empezó en la posición 60 y esto nos va a dar 20 menos 60 menos 40 y 5 menos 0 5 y eso me va a dar menos 8 metros por segundo una velocidad negativa ¿qué significa eso? pues que está yendo en contra de mi eje de referencias es decir es hacia la izquierda generalmente por ejemplo si yo aquí tengo ¿dónde lo podemos graficar? aquí ahí tengo el arbolito que representa mi punto 0 está empezando en el punto 60 mi móvil podríamos 20, 30 perdón 20, 40, 60 podríamos decir que ese es el punto 60 podría ser esta vez un autito ¿no? y me dice que tiene una velocidad negativa significa que está yendo en sentido contrario ¿y dónde va a terminar? pues en el punto 20 está yendo en este sentido eso significa esta velocidad negativa entonces cuando nosotros veamos una gráfica de posición que va hacia abajo pues significa eso el auto no está avanzando está retrocediendo en todos estos el auto sí está avanzando ¿verdad? esto lo vamos a mover un poquito acá espero que espero que haya quedado claro que se haya entendido no es muy difícil es solamente cuestión de de concentrarse un poco como siempre les aconsejo que grafiquen vean gráficas invéntense gráficas y hagan cálculos es la única forma de entender y de realmente aprender ¿sí? la matemática la física se aprende practicando no hay otro camino bueno espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!